Muy buenas perlas, ya estamos otra vez por aquí en este canal de YouTube en el que os traemos todo lo mejor para vuestros dispositivos IOS Hoy os traemos un tutorial en el que os vamos a contar cómo ver todas las aplicaciones que habéis descargado desde que tenéis iPhone o iPad Vais a acceder a todo el listado de las apps por orden cronológico que os habéis descargado desde que tenéis este dispositivo de Apple Así es que vamos a ello Para acceder a todas las aplicaciones que has descargado desde que tienes iPhone deberemos de acceder a la App Store Y dentro de la App Store pulsar en nuestra imagen de perfil que aparece en la parte superior derecha ¿La veis aquí? Pulsamos aquí y una vez que pulsemos ahí tenemos que darle a comprado Aquí me aparecen dos opciones porque tengo las compras en familia pero bueno, deberemos de dar en mis compras En todo, como podéis ver arriba, seleccionamos todo y bajamos Todas estas son las aplicaciones que hemos descargado desde que tenemos iPhone ¿Vale? Vamos a ver la primera que me descargué Que también lo puedes hacer tú y si queréis dejarlo en el comentario de este vídeo Decidme qué aplicación fue la primera que descargasteis, lo podéis comentar La mía fue Google Herd Como han cambiado los tiempos ¿Qué os ha parecido? Súper sencillo Además cuando os aparece el listado de todas las aplicaciones en la parte superior tenéis un buscador En el que podréis poner el nombre de la aplicación que queréis encontrar rápidamente Y ahí la encontraréis porque también sirve esto para descargar aplicaciones que por ejemplo han sido eliminadas de la App Store Por ejemplo, el famoso juego Infinity Blade que desapareció hace unos años Pues si lo descargaste en su debido tiempo pues lo podéis descargar de nuevo aún no estando disponible en la App Store ¿Vale? Como hemos comentado, si queréis poner en la descripción de este vídeo la primera aplicación que descargasteis en cuanto tuvisteis iPhone La verdad que lo agradeceríamos porque sería muy bonito saber qué App fue la primera que descargaste en tu dispositivo Nada más estrenarlo Ya habéis visto que nuestra primera aplicación fue Google Herd Nos encanta la geografía en las perlas Pues nada, antes de despedirme deciros que si os gusta este canal, si os gusta esta temática Si tenéis iPhone o algún dispositivo de Apple Os recomendamos activar la campanita del canal y os suscribáis a él por supuesto Para tener siempre acceso a todos los vídeos que comentamos y que lanzamos cada semana ¿Vale? Nada, sin más Y esperando que os haya gustado este vídeo Os esperamos en breve en este canal de YouTube Que está hecho y pensado solo para ti ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!